saludos bienvenidos a su canal de noticias suscríbete activa la campanita de notificaciones para enterarte de las mejores noticias de república dominicana y el mundo agente de la policía adscrito a la dirección central de investigaciones de crim con sede en el sector maria auxiliadora del distrito nacional apresaron presunto integrante de una peligrosa red criminal dedicada a contactar personas a través de diversas páginas como badoo instagram facebook tinder entre otras para amenazarlas torturarlas y despojarlas de su pertenencia así como lo oyes se trata de anthony júnior de la rosa morla mayor de edad residente en el sector huachupita distrito nacional su detención se produjo mientras transitaba por la calle eusebio francisco sánchez de dicha barriada y se le ocuparon un celular y un par de auriculares inalámbrico y acuerdo con el informe preliminar el detenido tenía varias denuncias por robos y asaltos junto a otros cuatro maleantes en proceso de identificación el grupo contactaba a sus víctimas a través de las mencionadas redes sociales así como también en las plataformas de transporte como uber uber moto in drive pedidos ya entre otras con la finalidad de despojarlas de su pertenencia bajo amenaza de pistolas y armas blancas en ese sentido procedieron a torturarlas a sus víctimas amortazarla para obligarla a entregar las contraseñas de sus celulares y tarjetas de crédito al ser cuestionado sobre los artículos ocupados anthony júnior de la rosa morla manifestó que uno de los objetos pertenece a un creyente asimismo declaró que una cadena de había sustraído a otra víctima la llevó a una casa de empeño de donde los investigadores lograron recuperarla mediante la entrega voluntaria del encargado quien declaró si el detenido había empeñado por la suma de 13 mil pesos de igual modo los agentes recuperaron una mochila y una computadora portátil en la residencia del mencionado antisocial entregados voluntariamente por su esposa todos los artículos recuperados y el detenido fueron puestos bajo el control del ministerio público para los fines legales correspondiente qué opina usted sobre este caso déjenmelo saber en la caja de comentario porque su opinión cuenta suscríbete y activa la campanita de notificaciones para mantenerte informado de las mejores noticias de república dominicana y el mundo dios le bendiga hacer hasta un próximo vídeo muchas gracias